Unas 5 mil personas fueron anoche al estadio Félix Capriles para este partido donde la hinchada roja confiaba en que Wilstermann podía levantarse jugando en casa frente al colero del campeonato, pero sucedió todo lo contrario. Wilstermann que no gana hace tres partidos venía de perder dos juegos de manera consecutiva en condición de visitante ante rivales directos con los clasificadores a torneos internacionales como Bolívar y Blumy. Atacó al equipo local, la primera opción de gol fue en este remate de Gerson García despejado por el portero David Torrico. Wilstermann formó con Hugo Suárez, Eduard Centeno, Daniel Garzón, Mauro Zanotti, Axel Bejarano, Gerson García, Maxi Andrada, Luis Carlos Paz, Sebastián Romero, Augusto Andaveris y Lucas de Francesco. Aquí tuvo precisamente Andaveris otra opción con el frentazo que sale desviado. El equipo del señor Verdeja, La Paz Fútbol Club alineó con David Torrico, Enrique Bustillos, Herman Solís, Abraham Cabrera, Daniel Mancilla, Carlos Marandipi, Luis Ibáñez, Diego Navarro, Carlos Arias, Alejandro Molina y Yasmany Duc. Muy disminuido el equipo de La Paz Fútbol Club que tenía las ausencias de Alaca, de Gutiérrez y de Ovejero por las expulsiones en el partido frente a Diestrongues. Wilstermann lo intentó de todas maneras, tuvo sus opciones de gol, no logró convertirle tanto ni siquiera de penal como veremos en el segundo tiempo. Y si bien aún tiene una posibilidad de pelear por algún torneo internacional, el nivel de Wilstermann ha bajado y mucho en esta recta final del campeonato. Aquí uno de los goles anulados al equipo de La Paz Fútbol Club. No tenemos la toma exacta para saber si estaba o no en fuera de lugar quien conecta de cabeza y marca el tanto. Tanto que no subió al marcador porque así lo determinó el juez de línea, el señor Jorge Valdivieso. Dirigió el partido el tarigeño Nelson Barro. Otra opción de gol para el equipo de La Paz Fútbol Club con Luis Ibáñez, el número 5. Él fue quien conectó de cabeza la jugada previa que vimos como gol anulado. Ahora el cabezazo de Hermann Solís, más trabajo para el portero del equipo de Wilstermann. Hugo Suárez que afortunadamente recuperado de la operación de apendicitis, pudo reaparecer antes de la conclusión del torneo. Fue nomás bastante rápida la recuperación de Chila Suárez para volver a ser titular en el equipo de Wilstermann. Nos alegra además que vuelva nuevamente al pórtico. Es una operación complicada pero que cuando se cuida sale bien. Pero increíble, parecía local el equipo de La Paz Fútbol Club. Lo atacó las veces que quiso en la primera parte al equipo de Wilstermann. Convirtió ese gol que es medio dudoso y me da la impresión de que parte bien. Y que cuando obviamente llega a la cabeza, él está adelantadito, pero parte bien en la jugada. Y después tuvo alguna reacción el equipo de Wilstermann. Se dio cuenta que si seguía así el equipo de La Paz Fútbol Club en cualquier momento le iba a ganar el partido. Reaccionó, le puso muchas ganas, pero no alcanzó, no tuvo fútbol, no tuvo vistosidad el equipo de Wilstermann como para poder apoderarse del resultado. Esta es una jugada media rara. El árbitro del compromiso anula otra vez. Vamos a ver el centro. Cabecea. Y aquí pareciera que lo encuentra adelantado. La pelota le choca al jugador del equipo de La Paz Fútbol Club. Lo cierto es que el árbitro dice que esto no sube en el marcado. Nuevamente fue Luis Ibáñez el que aparecía ahí con esa jugada de gol. Si cobró mano es muy dudosa. Fuera de lugar no le podemos asegurar nada porque la toma no nos favorece. Pero si cobró mano el árbitro me parece que no existió mano de Ibáñez. Aquí anda Beris. Es un buen delantero pero es muy torpe. Chocó con el jugador con el arquero David Torrico. En la siguiente jugada esta falta penal se lo lleva por delante al jugador del equipo de La Paz Fútbol Club. Nuevamente la acción. Iban 26 minutos. Sí hay un contacto en contra de Garzón. Estaba más cerca el árbitro del partido del señor Nelson Barro. Que cobra la falta penal. Entonces Wisterman encontraba la gran opción para marcar pero no. Se frena Erika París que había ingresado en el segundo tiempo de Francesco. Y al minuto 28 de la parte final desperdicia la opción del gol para el equipo de Ador. Que además tuvo el ingreso de Salinas por Dejarano y de Cardoso por Romero. Jorge Cortés por Molina fue la única modificación que realizó el técnico Verdeja. Para este equipo azulgrana que descuenta al menos un poquito a Petolero en el tema del descenso. Otro gol anulado. Esta vez ya no entiendo por qué. Tercer gol anulado para el equipo de La Paz Fútbol Club. Por la seña que hace Nelson Barro. Debieron mover la pelota en movimiento, en el tiro libre. No hay otra. Porque fuera del lugar no hay por supuesto. No hay nada. O sea, es realmente difícil de entender qué entendió en esa jugada del señor Barro. Se dijo dos jugadas y dos jugadas. Sí, realmente ese gol y el segundo bastante difícil de entender por qué los anuló el señor Barro. Fueron expulsados Garzón y Centeno en el equipo de Birstermán a los 84 y 89 minutos. Esta es la expulsión precisamente de Garzón por esa mano. Birstermán la tiene muy complicada pero aún puede pelear al menos por una Copa Sudamericana. Será local ante universitario. Luego visitante ante el equipo de San José. Local ante oriente. Y en la última jornada visitante de Nacional Potosí. La Paz Fútbol Club que jugará como local frente a Aurora en la próxima jornada. Sigue en el último lugar de la tabla de colocaciones. Cuando vemos la expulsión ahora de Edward Centeno. Este equipo aviador que solo ha logrado tres victorias de nueve partidos jugando en condición de local. La última 3 a 2 sobre Bolívar en la sexta fecha del campeonato. Ha perdido con Aurora, con San José, con Real Potosí, con Nacional. Y ha empatado con Strongs y con La Paz. Es muy mala la...